Es el momento en el que van a sacar el féretro que viene cubierto con la bandera de El Salvador para poder ingresarlo al interior de la basílica ya han comenzado algunos cantos Merlin, amigos televidentes Ahí está el momento en el que el féretro es cargado por cuatro personas y está ingresando hacia la basílica de la Virgen de Guadalupe